Aquí está el resultado de la votación. Votos 334, emitidos 307, mayoría 154, a favor 214, en contra 93. Tras una caótica revisión, el proyecto de ley para imponer el pase de vacunación en Francia fue aprobado en la Asamblea Nacional. Según este texto, las personas mayores de 12 años tendrán que probar que están vacunadas contra el COVID-19 para acceder a actividades de ocio como restaurantes y bares, ferias e incluso el transporte público. Ya no será suficiente una prueba negativa, salvo para el acceso a establecimientos de primera necesidad y servicios de salud. El proyecto de ley pasa ahora al Senado, con lo que se prevé que habrá un retraso para que entre en vigor el 15 de enero como estaba previsto. El presidente Emmanuel Macron fue criticado por haber dicho el miércoles en una entrevista que remetería contra las personas que no estén vacunadas contra el coronavirus. El objetivo de esta ley no es disminuir la circulación del virus en nuestro país. El objetivo de esta ley es perseguir a los no vacunados para obligarlos a vacunarse. Es decir, condenarlos a una especie de muerte social si no aceptan vacunarse. Hoy, a los ojos de la opinión pública, ahora está claro que este pase de vacunación no resuelve de ninguna manera la contaminación. Sirve como señuelo para el gobierno, para ocultar sus andanzas. La propuesta del gobierno llega en un momento en el que la variante Ómicron del coronavirus ha elevado los contagios diarios. Francia supera desde hace una semana todos los récords. Este martes, por ejemplo, hubo 332.252 nuevos contagios y hay cerca de 5 millones de personas que todavía no se han vacunado.